La Tierra Hace muchos años, en la Europa medieval, un grupo de hombres querían conocer cómo era realmente la Tierra. Confiados en que esta era redonda, emprendieron viaje por el mar, y sin saberlo llegaron a... La Tierra De esta manera, en tan solo 500 años, nuestra Tierra sufrió grandes cambios. Y sí, esta es nuestra América. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra